Fíjate que ya encontré las primeras declaraciones de Xochitl Galvez sobre educación. Ok. Luego me atacan en redes sociales, ¿eh? ¿Por qué nomás hablas de Claudia? Y ahora que puse a Xochitl Galvez, te voy a dejar de seguir. Oh, Dios mío. Uno comparte información, ¿no? Cada quien, ¿no? Puede votar porque quiera, o sea, se llama informarse. O sea, imagínate que votes sin informarte, ¿no? Pero cada quien no. Pero ya encontré a Xochitl Galvez hablando por fin de educación, porque creo que no ha hablado nada de educación. Este, y su propuesta, la número uno, a ver, es regresar a las escuelas de tiempo completo. Dice, las escuelas de tiempo completo van a regresar. Ajá. Y también va a haber, este, como consultas psicológicas por Zoom. Consultas psicológicas por Zoom. Supongo, gastar bastante dinero en Zoom. Este, ¿qué más? Dijo consultas psicológicas por Zoom. Este, ah, becas para universidades privadas. Ah, caray. Sí, así lo dijo, becas para universidades privadas. Entonces, si alguien no queda en una universidad pública, le vamos a dar beca para la universidad privada. Para que se ayude. Está medio raro. Ahí dije, a ver, a ver. O sea, entonces, ¿yo repruebo para que me des beca para privada o cómo va a ser? O sea, como que allí sí lo, lo veo como muy raro, ¿no? O creo que allí más bien sería universidad, más universidades o más, más maestros, más plazas para maestros. Entonces, para que se cumpla, para que reciban a más personas en el público, ¿no? Bueno, yo sería mi vicio, pero no sé. Este, también, ¿qué más otra propuesta? Ah, tarjetas de saldo, amigo. ¿De saldo? O sea, de, para megas, para que no gasten, que no gasten en megas, los que están estudiando. Ok. O sea, regalar megas, ella. Pues supongo que eso pudiera ser más fácil con una red wifi buena en las plazas públicas, ¿no? O algo así. Ajá. Regalando desde la comunidad de tu casa los megas cuando a lo mejor se los pueden gastar en, ¿qué sé? En TikTok, ¿no? Mejor mejorar la infraestructura de puntos de conexión gratis, yo sería. Y la otra, este, ¿cuál, a ver? Transporte. Ok. Transporte. Entonces, pues ahí están sus propuestas, ¿cómo las ves? Híjole. Es que meterse en las propuestas de los políticos es complicado. Pero bueno. Todo en sí, lo que representa, híjole, no me llena. Las propuestas las siento muy superficiales, las siento muy carentes de estructura, no sé. Yo diría que la idea de haber copiado a Claudia, o sea, Claudia ya tiene su documento de 100 pasos para la cuarta, para el segundo piso de la transformación o algo así. Entonces, ahí hay unas cuestiones educativas muy marcadas, ya las mencioné en un video, pero yo creo que, no sé, pues como, digo, a ver, a ver, ¿vas a regalar tarjetas para internet? Imagina, ¿eh? Imagina, amigo, imagina, ¿no? Para eso, para el celular, ¿no? Si no, no sé, en un ranchito. ¿Hay buena señal de celular? Nada. Pues como, imagínate la velocidad que van a tener, ¿no? Que es donde realmente ocuparían, creo. Ese apoyo. Ese apoyo. Entonces, yo voy a decir, pues mejor mejorar la infraestructura de CFE para todos, ¿no? Este interno es para todos, creo yo. Y la otra de las becas para los que se queden fuera de las públicas, dar becas de apoyo. Lo que leí en Twitter, pero no lo dice, porque busqué si lo decía, es que son becas del 50%. Ok. Bueno, pues, entonces imagínate, o sea, pues, ese dinero sería muchísimo dinero. Imagínate, ¿qué tal si yo quiero entrar al Tech de Monterrey? Es la más, sí es la más cara de México, ¿no? Creo. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué te parece? Entonces, me van a dar, si vale 100 mil la mensualidad al mes, supongamos, no sé la verdad cuánto cuesta, va a dar 50 mil mensuales. Entonces, ahí dije, ay, Chihuahua. Ajá. Por eso, Azul, si está fatal, por lo mismo se tiene que mejorar. Por eso digo, mejorar la infraestructura. O sea, hay buenos lugares donde sí, sí hay, sí hay buena conexión. Este, no sé si se las sacó de la manga, se las copió, pero ¿sabes qué? También dice, se van a mantener las becas de jóvenes construidas en el futuro, este, no va a quitar ningún programa social. Antes los tiraban, ahora ya no. Pues es que, desde mi visión, simplemente está haciendo un esfuerzo para mantener los plurinominales de los partidos. Para no perder mi registro, mi visión política de, en este caso, lo que está haciendo. Porque la veo hacer cada, cada cosa que, híjole, digo. Ah, no, 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 mejor me caí. Y ahorita, en el chismecito, la voy a poner, ¿cómo la regó Michoacán? La regó bien feo. Pero está bien. Esta es una mujer muy, muy, no la ubicaba mucho, pero ahí está. Ahí está la, la candidata de la alianza. ¡Vamos por México!